Y otro de los grandes temas que también han estado ocupando la atención de la opinión pública en este viernes, la discusión y ya aprobación que surge en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde se aprueba la conformación ya de la próxima Cámara de Diputados, las diputaciones federales plurinominales, cómo quedan distribuidas, pues se confirma la mayoría calificada para Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo en San Lázaro, con 364 de las 500 curules. Esta sesión se desarrolló con diferencias entre consejeros, reclamos de quienes sugerían otra interpretación para asignar las diputaciones y descalificaciones entre partidos políticos. Y atención con esto, ya con la distribución de las 200 curules plurinominales, la Cámara Baja del Congreso de la Unión queda de la siguiente manera. Morena, 236 diputados, Partido Verde 77 y PT 51, para dar un total de 364. La oposición, el PAN alcanzará 72 legisladores, el PRI 35, PRD1, Movimiento Ciudadano 27 y habrá una diputada independiente. Con esta, la cuarta transformación, pues tiene una mayoría calificada, semejante a la que tuvo el PRI en el sexenio del entonces presidente Miguel de la Madrid en el año de 1982, eso en la Cámara de Diputados. Minutos más tarde, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad la nueva integración del Senado, por lo que los partidos de la 4T tendrán 83 escaños de 128, es decir, necesitan tres más para lograr la mayoría calificada. Entonces, confirmadísimo ya, mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no alcanzan, por solamente tres escaños, la mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Y por si nos faltara algo más, hoy avanza en comisiones la desaparición de organismos autónomos. Sí, esto acaba de discutirse y aprobarse ya en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Se aprobó en lo general esta iniciativa presidencial para desaparecer siete organismos autónomos constitucionales. Según la iniciativa, estos organismos han recibido más de 32 mil millones de pesos desde su creación, por lo que bajo los principios de austeridad republicana, se busca reincorporar sus funciones a las dependencias de la Administración Pública Federal y se pretende que esos ahorros se destinen al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es lo que justifica esta iniciativa. Pero, ¿dónde quedan los contrapesos? ¿Cuáles son los organismos que pretenden desaparecer? Pues ahí están en pantalla la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT o IFETEL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH, la Comisión de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, CRE, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI y los órganos autónomos de los estados. Son esos siete, ¿sí?, los que ya prácticamente están por desaparecer. Ya por lo pronto, pues, avanzó la discusión y la aprobación de este dictamen. Por lo pronto, en comisiones. Ya comenzó la manifestación, ahora sí, lo que nos decía mi compañero Carlos Campos. Adelante, Carlos, regresamos contigo ahí a la Macroplaza. Así es, Gregorio, seguimos en esta zona de la Macroplaza, en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Ya en estas imágenes que te vamos a presentar a continuación, por parte de nuestro compañero camarógrafo David Mata, observamos que comienza a avanzar el contingente. Estamos hablando de entre mil quinientas y dos mil personas, según lo que nos comentaban algunos de los trabajadores que participan en esta manifestación. Una manifestación que, según indicaban, era una marcha del silencio. Todos llevan, vienen vestidos en color negro, portan una especie de veladora, una linterna que simula ser una veladora, en señal de protesta, de manifestación, en contra a esta reforma al Poder Judicial, que están impulsando desde el gobierno federal, una reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha traído una serie de reacciones, no sólo por parte de los trabajadores, también por parte de la iniciativa privada, e incluso por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, en este caso por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Ya en estos momentos está avanzando el contingente. Lo que observamos en estas imágenes, completamente en vivo, es que no cerraron en su totalidad la avenida Zaragoza, sino más bien es un cierre parcial, es un cierre solamente del carril izquierdo de la avenida Zaragoza, aunque en estos momentos ya se cierra en su totalidad la circulación de Juan Ignacio Ramón, en tanto avanza el contingente por este lugar. Se cuenta con la participación de los elementos de tránsito del municipio de Monterrey, repetimos rápidamente la ruta tentativa que estarían siguiendo, van a avanzar por Zaragoza, van a llegar hasta la presidencia municipal de Monterrey, retornarse en la avenida Doctor Cosi, posteriormente regresar hasta la explanada de los héroes. Los observamos en silencio, solamente al inicio lanzaban unas cuantas consignas, ya en estos momentos van en silencio de negro y con una linterna, una veladora en sus manos, y ya veíamos también hace unos momentos esta corona fúnebre, así como un moño gigante, un moño de grandes dimensiones en color negro, en señal de luto, porque consideran que si se avala esta reforma al Poder Judicial, se estaría echando por abajo la autonomía del Poder Judicial de la Federación.